¡Mucho truco! ¡Gracias! ¡Mucho truco! ¡Gracias! ¡Mucho truco! ¡Gracias! ¡Mucho truco! ¡Oye! ¡Au! ¡Qué grosera! ¿Dijimos algo malo? No, 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 aquí no, Sparky. ¿Dónde están? ¡Aquí! ¡Hora de irnos! ¡Mis flores son de... ¿Espagueti? ¡Sparky! Todos los ponies saben que la pasta me causa... Ese dragoncito sí que sabe hacer una pasta rica. ¡Ya debo irme! Ni siquiera un batido de fresa puede alegrarme hoy. Solo quiero una noche de terror real. Pip, la noche es joven. ¿Quién sabe qué clase de horrores podrían estar a la vuelta de la esquina? ¡Ay, por favor! Los ponies terrestres no sabrían distinguir... Como decía, los ponies terrestres y los unicornios tienen mucho que aprender acerca de crear vibras espantaculares. O sea, primero necesitas una casa abandonada con pisos que rechinen mucho y debe tener muchas telas. Bien, esos tontos ponies tienen al dragón con ellos. Tráemelo, Misty. Él tiene el fuego de dragón que necesito. Y, Misty... No me decepciones, o ya verás. ¡La música es clave! Algo como... Disculpe, lo siento. ¡Ay, no se preocupe! ¡Nos vemos! ¡Una casa encantada! ¡De eso estaba hablando! ¡Por favor, ponies! ¡Esto es justo lo que necesitamos! ¡Mucha diversión! ¡Spargy! ¡Espera! ¡Quédate con Pip! ¡Ah! ¡Va a estar muy oscuro allá! No le temes a la oscuridad, ¿o sí? ¿Algo así? ¿Quién? ¿Yo? ¡Nah! ¡No pon inventes! Y solo quédate a mi lado, Izzy. Yo te protegeré. ¡Spargy! ¡Está muy oscuro! ¡No veo nada! ¡Spargy! ¡Spargy! ¡Dónde ir! ¡Ah! ¡Pin tiene razón! ¡Esto es divertido! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Eso es, pequeño dragón! ¡Trae tu fuego de dragón hacia acá! ¡Ah! ¿Acaso comiste ajo? ¡Misty! ¡Concéntrate! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué olor tan fuerte! ¡Ah! 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 ¡Tráeme! ¡Ese dragón viste! O te puedes despedir de tu Cutie Mark para siempre. ¡Por favor! ¡Vean esas telarañas! ¡Qué pasadas de moda! ¿Cierto, Sparky? ¡Ay no! ¡Sparky! ¡Sparky! ¡Ah! 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 ¡Oigan, polis! ¡Miren! ¡Estoy atrapada! ¡Ahora, Misty! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Después de tanto tiempo! ¡El fuego de dragón por fin será mío! ¡¿Qué esperas?! ¡Ven por él! ¡Ah! 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 ¡Tengo que hacer todo yo sola! ¡Ah! ¡Eso no suena bien! ¡Ay no! ¡No te preocupes Zopalin! ¡Lo atraparé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sparky! ¡Espera! ¡Despérate! ¡Nunca encontraré a mi dulce bebé dragón! ¡Ay! ¡Hola Sparky! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Oh, gracias a los cascos salgamos de aquí! ¿Chicas vieron a Sparky? No, pero... ¡Sony! ¡Pip! ¡Bonifantasma! ¡Corran! ¡Esto es totalmente espantacular! Tres boletos, por favor. Pip dijo que era espantacular. ¿Qué he hecho? ¡Suscríbete al canal!